Hoy es 2 de abril. Yo le voy a pedir al Padre Miguel que me acompañe. Porque nosotros somos cristianos que vivimos en una sociedad en la cual participamos y en la cual tenemos cierta responsabilidad también. Y no podemos dejar pasar esta fecha sin dejar de ser una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad y sobre lo que nos toca saber. En este 2 de abril que providencialmente nos encontramos aquí en esta iglesia Visión de Futuro, se nos pide hoy que tengamos una visión, una visión de fe, unidos como hermanos, porque es la única manera que tengamos futuro. Y providencialmente el Señor nos pone delante de un acontecimiento, celebrar 37 años de una guerra. Queremos sobrenaturalizar este acontecimiento porque Dios pasa también por la historia de los pueblos. Dios pasó por aquella guerra y está pasando en este aniversario para decirnos a nosotros que tenemos un papel protagónico hacia el futuro. Sin visión no hay futuro. La visión de la fe que este acontecimiento hoy nos regala es que el que vino a hacer la guerra y la división es Jesucristo, pero por otros motivos. Nosotros como hermanos debemos tratar de vivir en la paz. Y la paz es fruto del Espíritu. Ese es el Espíritu que nos convoca en esta celebración. Por eso también queremos hacer de este acontecimiento de fe, esta oración cristiana, hacer un mea culpa por todo lo que no hemos hecho con nuestros hermanos que nos han defendido en las Malvinas. Quizás cuando tengamos visión de futuro en serio, todos unidos como hermanos en Cristo, podamos también tomar iniciativas solidarias responsables para responder a tanto bien que nos han dado cuando nos han ofrendado su propia vida. Ojalá que este acontecimiento, hermano, nos dé el espíritu verdadero que hace falta en este tiempo para unirnos. No para dividirnos, para juntarnos en lo que nos hermana. Oremos por este acontecimiento y si me permitís, Pino, me tocó el corazoncito cuando habló de Marta y María. Y entonces yo lo quiero hacer presente a Lázaro, porque también formó parte de esa comunidad donde Jesús le gustaba hospedarse. Ojalá que la visión de futuro nuestra a partir de esta oración cristiana sea acoger a Jesús en el corazón como lo hacía la familia de Betania para después donarlo a los hermanos, porque si no lo tenés a Cristo en tu corazón, hermano, es imposible que lo vayas a donar. Es imposible que lo vayas a transmitir. Y déjenme decirle que Marta, María y Lázaro son como tres estados del alma. Todos pasamos por el activismo, por la vida contemplativa y estamos llamados a la muerte mística. El cristiano del siglo XXI o será místico o no será nada. Y a eso están invitados ustedes, juntos conmigo. Confiemos en el Padre de la Misericordia y Dios de todo consuelo, ese que nosotros le creemos, a quien seguimos porque hemos tenido una experiencia de vida que nos ha transformado la vida. Él es la buena noticia. Él es el Salvador. En la medida que te convenzas de esto, hermano, vas a darlo gratuitamente. Y se terminarán las divisiones entre nosotros. Y se terminarán las guerras en nosotros. Ojalá que traigamos la guerra del Espíritu que Jesucristo ha venido a hacer arder en nuestros corazones. Fuego he venido a traer a la tierra y quiero que arda. Bendito sea el Señor. Aplausos. 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 Aplausos.